de la cual quizás se puede intervenir, pero lo cierto es que todos estos incrementos son incrementos estadísticos que se tienen luego que asociar a una causa y no podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por infartos, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por coronavirus o por cualquier otra enfermedad.